¿Cómo está la banda? Bueno, tengo un mail que es urgente. Sé que quedó pendiente el mail de bizarros del gym, pero no lo voy a poder leer hoy porque llegó un mail urgente. Se suscriben, activan la campana, ponen like a este vivo, ¿eh? Toda la verga. Le mandó un word, así que le voy a meter pata. Bueno, es polémico. Dice, hola Pipis del amor, necesito su ayuda, estoy en la mierda. Todos los nombres están cambiados, leen tranqui. Paran, porque esto es polémico en serio, ¿eh? Prepárense porque es polémico. Ahora sí, soy Camila, tengo 23 años, estoy de novia hace 6 años con Roberto, también de 23 años. Hace un año aproximadamente decidimos abrir nuestra pareja. Cada uno podía hacer lo que quería, con quien quería, siempre y cuando el otro lo sepa. Desde el momento que tomamos esa decisión, hasta hace 3 meses atrás, no había pasado nada con nadie de ninguna de las dos partes. ¿Hasta qué? Porque siempre hay un hasta qué. Apareció el problema en cuestión. El problema se llama Lucía y también tiene 23 años. Hola Lucía, bienvenida. Lucía y yo nos conocíamos desde los 12 años. Fuimos amigas, ya que íbamos al mismo colegio y curso. Aunque a los 2 años ella repitió y se fue. Y por varios años no nos vimos más, hasta que por un grupo de amigas en común nos reencontramos. Donde ella conoció a Roberto por primera vez, ya que fueron de visita a nuestra casa. Volvió a pasar el tiempo hasta que en febrero de este año vuelve a venir de visita este grupo de amigas, Lucía entre ellas, a mi casa. Y viene entre charla y charla y me dice que no estaba trabajando. O sea que no tenía laburo. Y yo justo buscaba una empleada, así que le ofrezco el trabajo y a la semana siguiente arranca a trabajar conmigo en un kiosco. Y ahí arrancó todo. En el kiosco siempre estábamos ella, Roberto y yo. Los primeros dos meses fue todo normal, de a poco fuimos agarrando más confianza y conociéndonos más. Lucía empezó a venir a mi casa, salíamos a bailar y se quedaba a dormir. También arrancó a trabajar para mí los fines de semana en un emprendimiento que tengo de eventos. Che, cuánto, qué emprendedora ella. Cada vez tomó más confianza con Roberto. Pero a mí nunca me jodió eso, porque no lo vi raro. Aunque él nunca había tenido una amiga, no tuve problema. Hace dos meses fue mi cumpleaños, en el cual fueron algunos amigos y familia. Todo iba bien, comimos, tomamos mucho, mucho, y a las 3 de la mañana se empezaron a ir. Hasta que a las 4 de la mañana solo quedaba Lucía, Roberto y yo. Que entre joda, baile y chupi, Roberto empieza a joder a Lucía por cómo bailaba. Y le dice, falta que también le des un beso. O sea, a la pipi. Se ve que Lucía le bailaba medio cerca a la pipi. Y Roberto le dijo, falta que le des un beso. Y ella le dice, me animo, querés ver. Y él le dice, mentira, que te vas a animar. Y ella viene y me da un beso. Yo ahí quedé impactada, al igual que Roberto. Pero hicimos de cuenta que nada pasó y seguimos bailando. Y tomando como los 3 gatos locos que éramos. Claro, porque habían quedado ellos 3 solos en el cumple. Al ratito Lucía me vuelve a dar otro beso. Y otra vez me descolocó. Y más, porque en esta Roberto no había dicho nada. Y al rato me vuelve a dar otro. Lucía, te re quería comer, amor. Pero en este no me agarró de sorpresa y se la seguí. Ya que me parecía re linda y le tenía un poco de ganas. Nos besamos re lindo y caliente. Mientras Roberto miraba y bailaba con nosotras. En una, ella se da vuelta para perrear. Y queda enfrentada con Roberto y le come la boca. Y yo ahí quedé impactada a Michas. O sea, dije, ¿qué? ¿Qué me perdí? La puta madre. Pero no dije nada y Roberto tampoco. A lo largo de la madrugada siguió pasando lo mismo. Estaba conmigo y con Roberto. Iba y venía. Y cada vez el calor se sentía más. Hasta que vi que las cosas se nos estaban yendo de las manos. Y apagué la música y nos pusimos a limpiar. Y no dijimos nada más sobre el tema. El lunes nos vimos en el trabajo. Y primero fingimos demencia. Hasta que no soporté la presión y hablamos del tema. Le pregunté qué onda con lo que había pasado. Y me dijo que nada. Que solo se había dejado llevar. Que había tomado bastante pero que no se arrepentía de nada. Y listo. Quedó todo ahí. Pasaron las semanas. Todo normal. Ella de vez en cuando venía a casa los días de semana. Y nos quedábamos tomando. Jugando a las cartas. Y después se quedaba a dormir. Y al otro día íbamos juntas al trabajo. Hasta que un viernes a la noche. Tomamos y empezamos a jugar en las cartas por prendas. Y todo se descontroló. Los tres estábamos retomados pero conscientes. Prenda va. Prenda viene. La temperatura se empezó a sentir. En una me voy al baño lo más tranquila. Y cuando vuelvo Lucía se estaba comiendo a Roberto. Cuando me vieron se corrieron. Lo raro era que Lucía esperaba que yo me vaya al baño. Supusimos que era porque tenía miedo a que me moleste. Aunque ya le había dicho a Roberto de que no pasaba nada. Que no haga eso de correrse. Porque quedaba raro. Hasta que en una viene Roberto. Y me dice si yo le daba luz verde con Lucía. Porque querían coger. La verdad que me daba cosa. Porque ya hace unos días me había dado cuenta. De que me estaban pasando cosas sentimentales con Lucía. Y lo había hablado con Roberto. Pero igual accedí. Estuvieron juntos en mi cama. Al lado mío. Mientras yo miraba nomás. Ella que me conoce. Evidentemente. Pone. Ya se fia. Vos no podrías. Claramente no. Yo. ¿Qué? Mínimo vayan llamando a la ambulancia psiquiátrica. No estoy tan deconstruida mías. La verdad. En ese momento sentí que se me rompía el corazón. Roberto nunca había estado con otra persona antes. Yo era su primer todo. Y se lo estaba entregando a una chica. Que encima. Me había empezado a gustar. Uy que quilo. Pará. Yo no puedo con tanta info. No te das una idea la mezcla de sensaciones y emociones que pasaron por mi cabeza. En la mañana siguiente Lucía se va. Y hablo con Roberto respecto al tema. Lloré. Porque no me sentía tan bien. Y me pidió disculpas por lo que había hecho. Porque no había sido tan empático con la situación. Pero pará. Para mí si él te tiene que pedir disculpas. Es porque no fue una práctica consentida. Consensuada. Hay algo que no me cierra acá y no sé qué mierda es chicas. ¿Alguien lo puede descular? El sábado Lucía vuelve a venir a casa. Ya que nos teníamos que ir a trabajar los tres en el stand. Y hablamos con ella de lo que había pasado. Ella dijo que fue consciente de lo que pasó. Pero que se había dejado llevar por toda la situación y todo lo que habíamos tomado. Y entre paréntesis pone otra vez mete al alcohol en sus acciones. Que no se arrepentía. Pero que muchas cosas no recordaba. Yo, Fia, que te puedo decir que la conozco. Y que yo estaba ahí. Ella estaba muy pero muy consciente de todo. No estaba borracha. Ya para el momento que pasó eso. Ni ella ni nosotros estábamos en pedo. Y fue súper consciente de todo. Pero supongo que por vergüenza dijo eso. No sé. Luego de eso, por varios días no pasó más nada con ella. Pero sí seguía viniendo a casa. Y tomábamos pero todo tranquilo. Yo me di cuenta que cada vez más pasaban los días que me pasaban cosas con ella. Lo hablo con Roberto y decidimos decirle a ella lo que me pasaba. Porque habían actitudes de ella que me molestaban y me dolían. Porque era muy confusa. Así que ese día de camino al trabajo yo venía manejando ella atrás. Y con Roberto le dijimos lo que me pasaba. Ella no dijo nada, solo que bueno. Y nada. Pasaron los días y ella actuaba normal como siempre. Yo tenía miedo de que se aleje, pero no pasó. Pago dice, consensual es cuando explicitás, lo hablás y acordás los límites y lo permitido. Para mí hay algo raro también. No termino de entender bien qué es lo que ella siente, cuál es la práctica que a ella le gusta. Porque te puede gustar la piba, pero no por eso significa que te guste ver a tu marido cogiendo con ella. En gusto no hay nada escrito, pero está bueno como aclarar. Bueno, sigo. ¿Por qué sigue? Bueno, en el auto le dijeron lo que pasaba y ella no dijo nada. Dijo, bueno. Por actitudes de ella con Roberto empezamos a pensar que le pasaba algo con él. Entonces, o sea, vos estás enamorada de ella y ella está enamorada de tu marido. Entonces Roberto empezó a probarla, hablándole por WhatsApp cuando estaba solo, insinuándole cosas. Y ella a mí no me decía nada. Esperaba que yo me vaya al baño para contestarle y cosas así, raras. Hasta el jueves, antes de que arranquen las vacaciones, viene a casa y otra vez lo mismo. Nos ponemos a tomar y a jugar por prendas. El reto de ella fue besarse con Roberto y accedió. Después de unas vueltas, ella vuelve a perder y el reto era besarse con uno de los dos. Ella dijo que con cualquiera, pero Roberto y yo sabíamos que ella quería solo con él. Entonces hicimos piedra, papel o tijera y gané yo. Así que me tenía que besar a mí. Vos sabés cómo se hizo la boluda, dice. Dio mil vueltas para hacerlo hasta que nos enojamos y nos fuimos a dormir. Dato importante, todo lo que ella hacía con nosotros siempre era cuando estábamos en pedo, dice. Todos siempre éramos bien conscientes en realidad, pero ella ponía el alcohol como excusa. Suponemos que por vergüenza, porque es muy vergonzosa. Y por ejemplo, cuando sales a bailar, siempre toma, si no, no baila. A la mañana siguiente yo no fui a trabajar. Fue Roberto con ella y él la encara y le pregunta qué onda, por qué no había hecho el reto de besarme. Y según ella, sí lo iba a hacer, pero solo estaba tardando y mil excusas más. Entonces Roberto la empieza a provocar y a preguntar qué le pasaba con él. Porque actuaba de esa manera y le empezó a decir lo que pensaba y a ejemplificar. Hasta que se le acerca, ella lo agarra y se besan. Y yo en mi cama, durmiendo, con cara de payaso. Ja, ja, ja. Cuando Roberto llega me despierta y me cuenta lo que pasó. Yo me re enojo con ambos. Con ella, porque se suponía que no iba a pasar nada con él. Porque solo era porque estaba en pedo las veces anteriores. Y con Roberto, porque se había enojado con ella la noche anterior. Y dijo que estaba cansado de sus idas y vueltas y de verme mal por ella. Así que voy al kiosco a buscar a Lucía. Primero llegué con ganas de cararla palos. Porque me sentía revoludeada, pero después se me pasó. Hablamos como dos horas. Y la conclusión de la charla fue que no sentía nada por ninguno. Pero que sí le caíamos re bien y quería conocernos más. Y probar algo con ambos. Pero sin alcohol de por medio. Al otro día arrancaron las vacaciones y desapareció. O sea, después de que te dijo que quería probar algo con ambos. Y que en realidad no le pasaba nada con ninguno. Se borró. No nos mandó ni un mensaje ni nos dijo nada. Y en mi casa no apareció más. Yo solo le escribí y me contestó recortante. Entre paréntesis pone. Ella siempre escribe así por WhatsApp. Te pone sí o no, muy pocas palabras. No manda audio, no usa emoticones, nada. Y después le volví a escribir otro día porque estaba mal. Y le dije que la extrañaba. Y se lo dije junto con un par de palabras más lindas. Y me dijo que era mucho texto. No, Gordi. No me gusta Lucía. Bueno, y le dijo... Bueno, le puso mucho texto. Y le dijo no sé qué contestarte. Y no me dijo nada. Hasta hoy no sé nada de ella. Sí la veo en las historias que sale y todo. Pero a nosotros ni bola. No entendemos por qué actúa así. A Roberto no le importa mucho porque él la quiere como amiga y le tiene ganas. Pero lo mío es algo más sentimental. Y la verdad me pone re mal y me afecta. Porque siento que me boludea y juega conmigo y mis sentimientos. Yo le di la chance de que quede todo bien y olvidar todo lo que pasó. Pero ella no quería. Y también le dije que si solo le gustaba a Roberto no había drama. Pero que sea clara. Que yo me abría. ¿Qué? No, chicas, yo no puedo. Esta es la nueva generación. Te juro que vienen reconstruidos. Claro, y que yo me abría y que esté solo con él sexualmente hablando. Pero dijo que no. Que no quería eso. Pero no sé. Dice. Yo siento que ni ella sabe lo que quiere. Y que tiene cero responsabilidad afectiva. Y nada. Ahora, el lunes tiene que ir a trabajar. Y la voy a ver. Y estoy enojada y nerviosa. Porque el último día que la vimos dijo algo. Y yo me había quedado con esperanzas. Y contenta en mi casa. Pero después desapareció. Claro, el último día te dijo. Quiero probar algo con los dos. Y ahora el lunes vuelve a trabajar. Pero no volvieron a hablar después de esa conversación. No sé qué hacer, dicen. Sé que es algo que me está afectando y que no me hace bien. Pero la quiero. Y la veo todos los días. Si no, tengo que despedirla. Porque no sé cómo seguir. Ay, Lucía. Pero el laburo, reina. Con lo que falta, laburo. Te venís a cagar así la vida. No, no la despidas. No la despidas. Ay, no sé. Soy muy buena. Cami dice, juega con vos, Pipi. Katia dice, Pipi, date cuenta. Ella no quiere nada con vos. Despedí la micha. A ver qué hace con Robert. Ay, no. Pero, boluda. Que la hecha ya fue, dice Mar. Que todas están diciendo que la despida. Ay, son bravas, hija de puta, eh. Pará, pará. ¿No sienten un poco como que es un montón despedirla? ¿O soy yo? Yo como desempleada me da cosa. O sea, claro, pará, María. Me parece que por ahí es eso, ¿no? Igual también entiendo que ella no lo cuidó. Digo, mirá todas las cagas que se mandó. Yo el laburo lo cuido como si fuera oro. Pero siento como que es re grave quedarse sin trabajo por un fracaso amoroso. Bueno, pará. Bueno, ella dice que no sabe qué hacer, que es algo que la está afectando, que no la hace bien, pero la quiero y la veo todos los días y no tengo que despedirla porque no sé cómo seguir. Nosotros vemos que ella no pone nada en su parte, espera que todo lo hagamos nosotros. Pero cuando le decimos para terminar con todo esto y hacer de cuenta que no pasó nada, dice que no quiere eso. Hablamos mil veces ya de todo esto. Nunca tuvo novio ni ninguna relación onda chongueo porque es muy cerrada, pero eso no justifica sus actitudes. Dato que no te dije, yo soy la pipi que preguntó si había telos cerca de la pipi. La pipi fest que acepten de a tres. ¿Se acuerdan? Y entonces dijimos, ven, ¿qué andan? Y yo la mandé al frente después en la pipi fest. Bueno, es ella. Yo ahí fui con ella y Roberto. Y era por si pintaba seguirla, ya tenía el dato del telo. Ay, chicas, miren toda la historia que estaba detrás. No, esto es lo que yo más amo de esta comunidad. Mirá toda la historia que había atrás. O sea, nada, dice eso. Necesito sus consejos. Quedaron muchas cosas sin decir, pero les conté lo más importante. Resumí lo que más pude, perdón. Si lo lees en un vivo, me conecto, les voy respondiendo sus dudas. Si no, se los dejo en los comentarios. Las amo con el cora y me hace re bien escucharlas. Las escucho desde los comienzos y veo todo. También la metí a ella en la comunidad. No, chicas, esto es cada vez peor. Siempre vemos los videos mientras trabajamos. Este igual no lo voy a poner estando ella. Ja, ja, ja. No, usted no lo ponga. Hola, Lucía. ¿Cómo va? Avisame si me la ves, voy a estar atenta. Besos guachas las amo. Nati dice, ¿y tú vas queriendo que la despidan? Claro. Para mí Lucía ya no tiene que estar cerca de ellos. Para mí tampoco. Tampoco, para mí, Luli está muy confundida y no está teniendo responsabilidad afectiva. Y eso te está afectando a vos un montón porque estás teniendo sentimientos para con ella. Me parece que vos fuiste muy divina y ya le diste ochenta mil oportunidades. Hasta le dijiste, mira, si te gusta solo mi dorima, yo me abro y cojan ustedes. O sea, más copada que eso, amor, no se encuentra en el mercado. No, tampoco nos pasemos de buenas a boludas. Es un límite difícil en esta comunidad. Yo lo sé, me representa. Ok, siento que sí hay algo que vos tenés que cortar con Lucía. Y duelar, si es que vos tenés sentimientos hacia ella. Duelarlos, ya está. Lucía manda el telegrama a Micha. La irresponsabilidad afectiva no se negocia. Donde se come no se caga. Bueno, las chicas son más estrictas. Yo soy más buena. Y que deje a la mina que le hace mal psicológicamente. Se coge al marido. Le dijo al marido que le gustaba y a ella le dijo otra cosa. Y aparte se hace la picante en el laburo. No, que la despida. Mechi está determinante hoy. Que le diga que vaya buscando otro laburo. Claro, para mí esa es la mejor opción. Pero acá las pipis están diciendo ojo con decirle eso. Porque por ahí hace alguna. Sí, perdón, dice la pipi. Pero no la despedí porque no sé qué hacer con ella. Pero si corto el vínculo la despido. Sé que en la calle no queda. Vive con la familia. ¡Ah! Echa la mierda. Bueno, para mí, ¿qué es lo que tenés que pensar de hacer con ella en materia sentimental? Para mí ella se portó mal con vos, Amicha. O sea, solo hablando... A mí me preocupaba que se quede en la calle. Pero solo hablando de los sentimientos... Yo creo que vos ya le diste todo. Todo le diste. Todo. Hasta tu dorima le diste. Paremos un poco la mano. ¿Cuánto más le vas a dar? Y ella no se portó bien con vos. Panqueque. Voy a entrar al grupo. Lucía, la pipi comunidad te regala una masterclass para mejorar tu currículum. Te mandamos el link. Rosy dice que se está aprovechando de vos. Amor, que te hace la psicológica. Pipis, hoy viene a mi casa a cenar y charlar de todo esto. Estoy con Roberto viendo el vivo. ¡Ay, Dios! No. ¿Roberto, vos? ¿Vos qué pito tocas? En toco de tos te tocan el pito a vos. Pero vos... Yo lo único que te digo es que para mí hoy, cuando cenan, traten de no coger. Roberto. Acá, papi. Pero estábame atención. No cojas hoy. Hoy se charla. Porque después Roberto se la coge. Lucía empieza a decir boludo y se va a poder cogerse a Roberto. ¿Viste? Como ya ha pasado esto. Que no haya alcohol. Muy bien, Alejandra. Que no haya alcohol en la cena. Y Roberto, vos guardá el pene hoy. Por favor. Porque tenemos que llegar a alguna conclusión. Y tu pene distrae, Roberto. Te pido guardalo. Es un día nomás. ¡Trucate, Roberto! ¡Trucate, Roberto! Es una noche que te lo pedimos nomás. Hola, soy Roberto. Mar, soy Roberto, chicas. Esto no tiene límites. Nada, mi opinión al respecto es que la mina da muchas vueltas y nos estuvo boludeando a los dos. Escuchame, Pipi. Vos actualizarnos. Yo mando al Telegram, al canal de difusión de Instagram. A todos lados, no sé. Pero vos actualizarnos. Te pido lo que pase hoy. Me tengo que ir al supermercado porque cierra. Me voy. Las amo. Adiositos. Adiositos. Música Arroyo. CC por Antarctica Films Argentina